Buenos días amigos de YouTube, bienvenidos al nuevo vídeo. Amigos, esta vez les presento el programa Virtual DJ. Estamos trabajando con el programa Virtual DJ en su versión de prueba de 2023, y antes de continuar con este vídeo, los invito a que me gusten y se suscriban al canal. Virtual DJ 2023 utiliza la tecnología avanzada y el poder de los ordenadores modernos para revolucionar las capacidades de los DJs. Con esta nueva versión, se puede mezclar en tiempo real, los diferentes componentes de sus pistas, voces, instrumentos, patadas, HI hats, etc. Paréntesis que cierra punto. Esto abre la puerta a nuevas formas de mezclar que antes eran simplemente imposibles, y cambiará para siempre la forma en que los DJs mezclan. Una regla en su plataforma prohíbe la piratería de software porque está prohibida porque los creadores de Virtual DJ, ese software, gastan tiempo y dinero en hacer que las personas accedan a su página y compren el producto con su mejor esfuerzo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!